¡Todo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Arriba la venada! ¡Arriba la venada! ¡Arriba la venada! ¡Es lo mejor del coventino carnaval! ¡Oh, muy triste estaba! ¡Tan triste estaba! ¡Se revivió! ¡Y Arabera con su alegría lo revivió! ¡Arabera solo! ¡Arabera solo! ¡Arabera solo! ¡Sí, señor! ¡Aquí! ¡Soy! ¡Arabera! ¡Ya se reina elante del alem Katie Lack ¡Que no portes al trión nos marche en la December de 2008! ¡Arabera! ¡Arabera! ¡Drelá apagó que a duda transmitted a no ser roxcada! ¡Arabera! La colosal comparsa de nuestro carnaval ¡Apriega la repetición! ¡No te voy a escuchar el carnaval de mi vida! ¡Oh, ataca! ¡Cantamos todos como Isabel! ¡Carabelazo! 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 La frujilla del potre A la vela sola, a la vela sola La frujilla del potre 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Arriba la vela! ¡Arriba la vela! ¡Canta tribuna! Es lo mejor del fomentino, Pondagón ¡Arriba la vela! ¡Arriba la vela! Es lo mejor del fomentino, Pondagón Como muy triste estaba, tan triste estaba Que se murió Y Anavera con su alegría lo revivió ¡Anavera solo! ¡Anavera solo! ¡Anavera solo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Anavera! ¡Sí, señor! Conozar comparsa de nuestro carnaval Conozar comparsa de nuestro país Conozar comparsa de nuestro país